¡Suscríbete! Perdón, ¿te conozco? No del todo. Perdón, Flaco, ¿te lastimé? Tenés los ojitos tristes. Aurora, el amor de mi vida. Juan, mi mejor amigo. Y ahora tu vecino. Hola. Hola. Te dije que vive en el mismo edificio. ¿Quién? Es chica. Ah, tu amante. Parece que tengo que viajar al río. ¿En serio? ¿Cuándo? Esta noche. No te puedo creer. Tienes cuatro direcciones de mail. ¿Con quién sale? Decime el nombre. Hacé lo que tengas que hacer, Juancito, pero sacala de ahí. Mirá ella. Sí. Él se va a separar. Hasta tiene fecha. Son todos cortados por la misma tijera. No seas ingenua. Juan, mi vida es un desastre. Vos sos una mujer fantástica. Uy. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Je t'aime? Je. ¿Aurora? Uy, ¿qué haces ahí? Yo quiero que me quieras. Uy, ¿qué haces ahí? Uy, ¿qué haces ahí? Uy, ¿qué haces ahí? Uy, ¿qué haces ahí? Uy, ¿qué haces ahí?